El mercado laboral aragonés continúa reflejando una gradual y paulatina vuelta a la actividad. Durante el mes de julio el número de desempleados descendió en 675 personas, siendo el tercer mes consecutivo de caídas tras el fuerte aumento de marzo y abril. No obstante, con respecto a los nuevos datos del verano pasado, 15.000 personas más engrosan la lista de parados en la comunidad. Se ha producido un descenso en el número de parados. En Aragón, concretamente, en términos absolutos, este descenso corresponde a 675 personas menos en el paro respecto al anterior mes de junio. Y esto supone un 0,88% mensual. Las tres provincias aragonesas son las que han visto disminuir el paro. En concreto, en la provincia de Huesca ha disminuido en 228 personas, muy similar a la del mes anterior, esta bajada. En la provincia de Teruel, la cifra de bajada del paro corresponde a 103 personas y en la de Zaragoza a 344. Las tres provincias han visto reducido su número de desempleados en el mes de julio. Por sectores, los servicios protagonizan el mayor descenso, con 1.600 personas menos que en el mes anterior. No obstante, la agricultura y los parados sin empleo anterior suman casi 900 desempleados. Durante el mes de julio se firmaron en Aragón más de 47.000 contratos, de los que solo 3.900, el 8,3%, fueron indefinidos.